¡Sus ojos! ¡Para! ¡Mamá! ¿Qué pasa también? ¡Mamá! 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 Ella les va a tomar una muestra de saliva a los chicos para hacerles la prueba de ADN. Dito no quiere evadir su responsabilidad. Solo necesita saber la verdad. ¿Y usted por qué nos graba? Piensa denunciar. No sé si quiero seguir contigo. ¿Qué? Tenía tanta ilusión de que Maripaz crezca con sus dos papás. ¿Qué hiciste con el cuerpo? No voy a permitir que sigas torturándonos. ¡No tienes pruebas contra nosotros! ¿Qué quieres? ¡Un millón de dólares!